Música y y y y y y y y y No me llevan una chancel Van a llevar el agonorempaco Vamos a buscarlo de nuevo Me lloré, me lloré Me lloré, me lloré El menado de la mano Y me lloré Y ahora me lloré Yo me lloré Me lloré Yo le lloré Yo le lloré Vamos a aportar bicicleta, a ver, no se puse bien. ¡Qué guiáñez! ¡Está bueno! ¡Está bueno, está bonita! ¡Ay, por favor! ¡Está bien, está bonita! 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 ¡Ay, verdad! ¡Mami, lo que atiendan las rojas! ¡Ay, el chin que quedó! ¡Vamos allá, tú, nela! ¡Que no nos da! ¡Esto es todo! ¡Sabe qué guiáñez, que te va a dar tu pelotita! ¡Adiós, sí! ¡Se comunica el ayuda antes de mami, porque va de primero, sí! ¡No! ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿¡¿Voy? ¡Suscríbete! 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 vamos a darle un no no me busquen así mojar el piso no eso yo solo estoy mojarle, mojarle los cabellos cortarle los cabellos ay no, eso es si no, la niña viene a mi? yo me estoy repitiendo doblamela oye, le tengo que hacer algo pero algo tía, porque hoy le vamos a hacer, yo ya no me busqué las cuales gracias, vete pañita, doblame la rama y vete pero yo no la doblé, hace nada oye, voy a ver, yo quiero entrate conmigo también no, que voy a la habitación no, vamos a ver, baby vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ¡Amen, no hay que borrota, ¿no? ¡Ay, que borrota, marina! ¡Data, ya! ¡Amen, no hay que borrota, no hay que borrota, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Nani Berkey! ¡Nani Berkey! ¡Mira! ¡La cochina! ¿Esa mierda? ¡La cochina! ¡Oye! ¡Pero bien! ¡Esa es para chimosa! ¡Y oye! ¡Sí, sí, sí, sí! Y eso es lo que les vamos a hacer. ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pobre, pobre! ¡Cuántate! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mi amigo! ¡Latita! ¡Pero, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, mamá! ¡Ven, tigre! ¡Cámbio! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! y y tú también y y y y Amiguita, amiguita, ayúdenme que te me desmaye a mi hermana, oye, oye, es mentira. ¿Verdad? Verónica, verónica, verónica. ¡Ve la patita! ¡Ah, que diabla! ¡Dime! Voy a buscar el handbag, ¿sabes? Y ya también lo jugué, me hicieron manos rotas, los que no me era esa ropa. ¡Cállate la boca, cállate, cállate, cállate. ¡Gállate la pez, hombre! Palomo! Palomo! Gracias por ver el video.